Es verdad que se siente como el fin de una era. A la Sonen Jump se le están muriendo las gallinas de los huevos de oro. Recientemente terminó My Hero Academia después de 10 años estirando la lucha entre el All for One y el One for All. A Jujutsu Kaisen le quedan dos telediarios, estando ya en el clímax de la historia que se sustenta en el villano. Da para lo que da. Los hechiceros están cansados. Y no será porque no hayan estirado estas obras. Ese es precisamente el trabajo del editor. Convencer a los autores para que alarguen sus obras exitosas lo máximo que puedan. Pero en algún momento tienen que terminar. Un manga no es como un cómic americano. Son obras más personales. El autor se lo cocina todo. La historia, dibujo, entintado... Aunque sí es verdad que muchos de ellos, los más exitosos, tienen asistentes que ayudan a agilizar el trabajo para que se entregue a tiempo. Pero los autores de mangas son muy reticentes a que sus obras sean prostituidas, a que sean continuadas por otros dibujantes, y se creen un montón de sagas con diferentes villanos en cada una. Ellos tienen el control de su obra. Es cierto que comparten los derechos con la editorial, pero ellos tienen el control. Una vez que han contado lo que querían y se cansan, pues toca poner punto y final, porque el trabajo de un mangaka es muy duro. Y más cuando tienen que presentar capítulos semanales. Si lo estiran demasiado, se nota, se nota cuando se fuerza. Aunque por lo menos el autor de la obra puede hacerlo de una forma más digerible, orgánica, sin estancarse en un punto. A diferencia del relleno del anime, donde no pueden alejarse demasiado, solo se dedican a esperar a que el autor aporte más material original. Así que nos comemos combates, miradas y diálogos interminables. A One Piece tampoco le queda mucho, y sus últimos capítulos ya comenzaron a destapar secretos que los fans llevaban eones queriendo descubrir. Y sí, estamos viviendo el fin de muchas leyendas del manga. El fin de una era que siento que afecta principalmente a la Sonnen Jump, porque todos estos épicos mangas vienen de esta revista. Pero lo que es principalmente es el fin de las obras interminables. Cuando creas un manga, puedes construirlo partiendo de un personaje, de sus poderes, y crear una historia a su alrededor. Ese es el ejemplo de Son Goku, Saitama o cualquier superhéroe americano. El protagonista es el núcleo, y pueden surgir a partir de ahí un montón de historias y villanos que el protagonista deberá enfrentar. Pero también puedes construirlo partiendo de una historia que será la que defina a los personajes. Y a veces esa historia la escribe el villano. ¡Oh, el villano! No hay buenas historias sin buenos villanos. Hoy estamos hablando principalmente de Sonens de acción. Recalco eso. Este es el caso, por ejemplo, de Jujutsu Kaisen o Kimetsu no Yaiba, cuyas historias en ambos casos comienzan mil años antes del nacimiento del protagonista, con el nacimiento del antagonista, y la historia terminará con su muerte. Y algo parecido ocurrió con la lucha entre All for One y One for All. Y siento que es el primer tipo de manga el que cada vez se ve menos, aquel que se construye en base a los personajes, y que da para un sinfín de sagas, volviéndose un manga interminable. Esto en pro del segundo tipo, historias más complejas con villanos mucho más elaborados e interesantes. Y en lo personal, estas son las que me gustan. Porque en ellas puede ocurrir de todo dentro de la trama principal. La historia y el villano cargan con el peso. E independientemente del carisma que pueda tener el resto de personajes, cualquiera puede ser prescindible. Y si no, pregúntale a Gege Akutami. Y ante la pregunta de qué ha podido forzar este cambio, esta tendencia hacia historias más cortas, se me ocurren dos razones. La primera, la enorme competencia de talentos, que cada vez es mayor. Jóvenes que se inclinan hacia trabajos más artísticos o creativos. En las generaciones de atrás, pensar en trabajar como ilustrador o dibujante de cómics estaba en la mente de cuatro frikis. Bueno, no había convenciones ni nada de eso. El boom por el anime se desató en los 90. El trabajo era el trabajo para pagar las facturas y comer. Pero las nuevas generaciones no quieren trabajar en cualquier cosa sabiendo que van a pasar ocho horas del día en ello. Quieren trabajar en algo que les apasione, relacionado con su ocio. Suma las facilidades que ofrece la tecnología e internet, que posibilita que cualquiera pueda alcanzar el éxito. Esto se balancea con la alta competencia, por lo que tampoco es nada fácil. Así que para destacar, tienes que trabajar en una buena historia que enganche a los saturados consumidores. Pero la otra razón, bajo mi punto de vista, por la cual se han sustituido las series interminables por otras más cortas, y esta, repito, es mi opinión, es porque los autores de animes no estaban sometidos a la misma presión que los autores actuales. Sí, obviamente en todas las generaciones se mantiene ese enorme desgaste físico para entregar a tiempo los capítulos de sus obras. Un desgaste que se lleva a la salud de los autores. Pero a eso súmale la presión de los fans a través de las redes sociales, que no se contengan a la hora de hacer críticas hirientes sin darse cuenta del esfuerzo que hay detrás de una obra. Como si el autor debiese escribir a su gusto, obviando que jamás se podrá satisfacer a todos los fans, y lo que tú exiges no es lo mismo que el otro quiere. Muchas veces el autor deja de escribir, de dibujar lo que quiere, lo que tiene en su mente, por la enorme influencia de esa opinión pública que impone el curso de la trama. Y la obra deja de ser del autor, deja de disfrutarla de la misma forma a la hora de dibujarla. Así que definitivamente hacer una obra larga en estos tiempos tiene que ser muy complicado porque a ese desgaste físico súmale la presión, la presión que tenemos actualmente a través de las redes sociales. Sin embargo, estos cambios ni de lejos suponen una decaída en el sector. El manga, gracias principalmente al anime que ha dado a conocer muchas obras, está dejando de ser un entretenimiento de nicho para llegar a un público mucho más amplio. Algo que explotó con la pandemia y el entretenimiento audiovisual al que recurríamos. Y antes el mercado principal era japonés y cuatro gatos que había en Occidente. Ahora Occidente pasó a ser un mercado tremendamente importante para la industria del manga y el anime. La demanda ha crecido considerablemente, así que lejos de existir una decadencia, estamos ante un momento dulce con un futuro muy esperanzador. Solo nos queda esperar a ver con qué nos sorprenden las jóvenes promesas, las nuevas generaciones. Además, la tendencia hacia el consumo de historias más cortas no solo la tenemos en el manga, en el anime ocurre igual que antes teníamos series con tropecientos episodios, Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, Bleach, Naruto... Y ahora tenemos todas estas producciones de Netflix que tienden a ser miniseries. Tiran primero por una temporada y si funciona ya te sacaremos otra. Se apuesta más por variedad y miniseries porque los jóvenes de hoy día parece que se cansan pronto y tienen que pasar rápido a otra cosa. Y ocurre incluso con el consumo de las redes sociales. Antes estaban acostumbrados a ver vídeos, o estábamos acostumbrados a ver vídeos largos como este. A ver, ¿cuántos lo ven ahora? Porque ahora la gente tiende a ver reels, shorts... En fin, vídeos cortitos. Que se... ¡Deslízame y cuéntamelo rápido! ¡No quiero pausas! También está la casualidad que ha hecho que el final de varias de estas series haya coincidido. Pero ni de lejos estamos ante las últimas series largas. Van a venir más, seguramente. Simplemente que ahora es más difícil. Porque tienen que tener un éxito muy grande para asegurar que salgan rentables. No se le puede dar una serialización a cualquier manga. Ni de coña. Mucho se habla ahora de Kagurabachi. Ahí dejo mi recomendación. Leí el primer capítulo, me moló. Podéis leer algunos capítulos en la Sonen Jump, que es una aplicación gratuita, donde tenéis... Bueno, la propia revista. La Sonen Jump, pero digital. Y está también en castellano, o sea, que disfrutad ahí de algunos capítulos que tenéis disponible. Más animes. ¿Qué me recomendéis? Más mangas que sepáis vosotros de Nueva Generación. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro favorito. Espero que os haya gustado este vídeo reflexivo y nos vemos en el próximo. Besitos. Gracias. 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 Gracias.